Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Como todos los demás, el crítico de la serie Emanet, Alil Ibrahim Ceyhan, ha iniciado un nuevo camino. Alil Ibrahim Ceyhan, como el personaje de Yaman, es digno en la vida real y más conservador que los más famosos. No es un gran fanático de los anuncios. No hace más de lo necesario debido al rodaje de la serie. Todos los días hay nuevos rumores sobre Alil Ibrahim Ceyhan. Se espera que Alil se case en 2023. Algunos canales de noticias informan que Alil Ibrahim y Slatürkollü se casarán con la amada pareja en 2023. Que nuestros hijos y sus amantes hagan aún más formal su amor con nosotros. Primero, deben declarar su amor. En segundo lugar, la sobreprotección de Alil. Desde que estaba en un canal de televisión, dijo en una entrevista, desde pequeño estaba cómodo. Mamá y papá no se aburrían de todo y yo siempre estaba a oscuras. Si no conseguimos el apoyo de Alil Ibrahim, si Alil Ibrahim quiere casarse con Ceyhan Túrkollü, esta decisión parece hacerse realidad. Sin embargo, al mirar a la familia, es difícil predecir cómo reaccionará Alil. Su matrimonio con Slatürkollü pero estarán de acuerdo con su madre y sus planes, sus parientes culturales y su matrimonio. Ellos lo querrán. Como saben, Alil Ibrahim Ceyhan tiene 40 años y Slatürkollü tiene 24. El plan de carrera de Alil Ibrahim tiene la idea de estamos trabajando en series de televisión mensuales en lugar de series de televisión diarias y en un canal más premium. El matrimonio es una decisión importante. Ya está aceptado por todos que nuestra pareja es muy compatible. La madre de Uliaham quiere que se case con ella. Los padres lo quieren. Es posible que a Alil Ibrahim Ceyhan no le guste un rasgo suyo, por lo que es posible que no acepte a su amiga de manera persistente. Uliaham puede oponerse a que su hijo se case con una actriz. Su novia es doctora, abogada y otra artista. Podría imaginarse al dueño de su obra. En la serie de televisión, tu dama es diferente. Incluso si lo es, podría ser bueno estar en la agenda una vez al año, aunque se ve bien, estará con ella hasta el final. Pero hay una ley no escrita, el amor no tiene edad ni cabeza. Si ambos realmente quieren casarse. No hay poder que se te oponga. El amor verdaderamente no conoce barreras. Esperemos que eso suceda. Les traemos la buena noticia de esta hermosa pareja, a la que nombramos en nuestras próximas noticias. Entonces, ¿cómo está el cuerpo? ¿Qué podría dificultar su matrimonio? La diferencia de edad es realmente una barrera para el matrimonio. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.